muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos otro capítulo más de genshin impact y si bien este evento va a llegar tarde porque bueno lo hice tarde el vídeo se me pasó por estar haciendo otros vídeos sobre todo el detrás de fantasía que me hizo más ilusión pues tenemos aquí el amplificador de energía lema cómo funciona voy a explicar un poquito porque bueno igual que bueno que se me pasó porque hay cositas bastante interesantes que explicar bien primero que nada hay que tener el rango 27 para poder participar vale sobre todo hay que terminar me imagino que la misión del dragón en la canción vale la de siempre este hay que tener ciertos cantidad de personajes vale en ese sentido la fecha en que se va a hacer el evento de un segundito debe estar aquí en esta parte de acá para que os comente vale del día 12 al día 25 las recompensas van a ser protegemos materiales y demás como siempre y cada tantas horas nos van a dar aproximadamente cada día nos van a dar un nivel el cual pues bueno cada nivel consta de de tres pisos vamos así de tres pisos cómo funciona este nuevo evento bueno y qué bueno que a mí se me pasó pues vamos a tomar en cuenta la primera parte vale van a ser tres rondas en las cuales vamos a tomar y armar ciertos equipos con los cuales podamos matar a estos enemigos la cantidad de lo que dice aquí que viene es lo que va a salir de enemigos por ejemplo pueden salir primero estos tres luego estos tres al final estos dos o un conjunto de tres pero de estos enemigos del primer piso ahora los multiplicadores recuerden normal difícil intrépido recomiendo vayanse intrépido lo más fácil digo en el sentido de sacar la mayor puntuación aunque no sean tan buenos al final el multiplicador de lo que sea que sea multiplicado por 10 de vamos a ajustar los equipos vale como los ajustamos primero que nada vamos a escoger aquí tratar de aquellos que tengan cuatro puntos escoger los que tengan cuatro puntos trate de no escoger los que tengan un punto porque esto va a beneficiar al final no la puntuación en sí sino la posibilidad de sacar mayores bufos para los compañeros vale pega igual es dar tres de prueba por cada una de las pruebas por lo cual tenemos aquí a tres los cuales son en este caso una gira cole y el otro personaje este como se llama este hay la nueva personaje que se me olvida su nombre vale que si la tenemos también pero no vamos a usar para esta prueba vale como pueden ver los que yo usé son estos que están aquí así que tampoco son personajes que son muy nuevos y no necesito no los tengo vale pero por ejemplo requino furina que son bastante difícil conseguir son lee y demás bien una vez que ya tenemos esto aquí nos van a generar una fuerza disponible esta fuerza disponible son los puntitos que se generan de sumar todos los personajes que escogimos de ese rayito de energía una vez que tengamos eso nos van a dar aquí el mecanismo este mecanismo tiene tres secciones la sección 1 la sección 2 la sección 3 dicho lo anterior una vez que completamos esas secciones que tienen dos partes pues vamos a poder obtener el mecanismo del centro como vamos a rellenarlo bien aquí arriba nos van a poner el primer conjunto de personajes que escogimos para esos para esos enemigos y aquí vamos a escoger de entre seis posibles mejoras vamos a escoger una está obviamente nos va a generar un costo de puntos de aquí de fuerza motriz en mi caso como es dentro lo que voy a usar arriba y el que mayormente va a meter dentro ya puede hacer ataque o maestría le pueden servir al haitán o recarga dependiendo lo que usted coja se coge un equipo con mucha defensa pues le gusta defensa vale una vez que ya tenga eso va al segundo elemento es el segundo activador y en este pues nos pide que gastemos como tal otras energías que esto es una bendición también para nuestros personajes una vez que tenemos uno podemos activar el otro y como se activa pues aquí te dice también cómo se activa por ejemplo yo escogí este de aquí cuando el personaje recibe una curación todos los miembros del equipo tiene un bono de daño elemental porque elemental porque vamos a usar mucho elemento vale sobre todo elemento dentro para potenciarlo no queremos eso pues bueno aquí bono de daño elemental también lo podemos poner acá vale pero esto es en función de lo que tengamos y podamos activar casi todos mis personajes llevan un curador por lo cual es muy fácil de activar este bufo y en de ahí vamos a la segunda parte hacemos exactamente lo mismo son las mismas reglas pero cambian a la hora del segundo equipo en la tercera pues pasa lo mismo con el tercer equipo usted escoge el primero y el segundo el primero y el segundo de la segunda parte y la tercera parte y una vez que llegue al final pues tenga cuidado de escoger alguno de estos cuatro vale que va a tener otra vez un costo de seis pero yo prefiero escoger en este caso la más fácil de armar y sería la típica probabilidad y daño crítico para aumentar el daño y por si por azar es el destino ustedes escogen muchos equipos que lleven dentro pues pueden escoger otra que tenga reacciones o que tengan prefieran que haga más daño con reacciones pues aquí lo ponemos vale ahí le ponemos 6 le quitamos 6 y no queremos que lo usen vale y una vez que esté eso pues ya le damos a empezar y listo podemos empezar el siguiente el evento solamente es necesario 5000 puntos al menos en el primer la primera lucha no es necesario más lo cual no hay ningún problema de pasarlo o no deberían tener ningún problema por muy bajo nivel que tengan en sus equipos recuerden si no logran el de nivel 90 bajen al de nivel 4 vale con 70 que ya somos otro que debería la mayoría poder pasar usted tiene mod de personajes por debajo del nivel 70 usen el multiplicador normal y ya vale obviamente no van a alcanzar los 5000 pero recuerden que las recompensas las principales son de 5000 y 2000 puntos es decir las protogemas los demás que serían los 5000 puntos ya son para dinero se puede conseguir el juego esto también se puede conseguir es más trabajo más farmeo pero no es necesario que lo saque hasta cierto punto si no alcanza los 5000 puntos en el evento lo más importante es alcanzar la mínima de 2000 y en cada una de las rondas les va diciendo cuánto va a necesitar por lo que ven la norma es de 500 2000 y 5000 y por lo general en las últimas que son las más difíciles a veces se sube este escalador así que tengan en cuenta esa parte pero por lo pronto 2000 2000 para sacar sus protogemas les dejo un adelanto porque esto es de la versión europea vale y estos son los monstruos que van a venir para que usted se quiera preparar si se quiere preparar y usted dice este vídeo para pasarlo así que nada chicos espero les haya servido esta información y nos vemos en el siguiente vídeo una disculpa por haber tardado en traer siempre lo traigo anticipado pero bueno esta vez se me ha pasado por el vídeo del teatro fantasía doble y la disculpa que que sea así que nos vemos en el próximo vídeo no se les olvide día 16 ya sea en la noche o en la mañana perdón ya sea en la mañana que se haga la presentación o en la noche que yo esté en vivo de preferencia en la noche en la noche vamos a estar haciendo como tal el sorteo de aquellos que estén suscritos al canal en el mes de agosto vamos a regalar hasta cuatro bendiciones lunares sortear vale para aquellos que obviamente estén suscritos en ese canal y estén en ese momento en vivo en la transmisión yo soy vir no se olviden que voy a avisar 1 o 2 días antes para que estén pendientes y nos vemos en la próxima